Tras salir a las calles este martes, pudimos percatarnos de grandes filas fuera de instituciones bancarias como Banamex, Electra y Banco Azteca. De las personas formadas, en su mayoría eran adultos mayores, que al entrevistarlos, se dijeron cansados de esperar hasta dos horas de pie para poder recibir la ayuda por parte del gobierno que reciben cada dos meses. Como una a dos horas. Los adultos mayores, tristes por las enormes filas, dicen ir al pasito para acompañar. Para cobrar los mil seiscientos pesos que les depositan, culpando al puente que provocó el cierre de los bancos ayer. Pues ahí vamos al pasito. Pues es que uno ya, bueno como ya tengo mucho, pues ya sé que día del 15 en adelante es cuando dan la ayuda. Pues sí está avanzando, ¿verdad? Sí está avanzando. Y es que como ayer no hubo, pues por eso ahora doble, ahora es doble, doble gente, ¿verdad? Y ayer vine y no había, no había, pues no había, estaba cerrado. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.